Para la familia de Alicia Mora nuevamente, y nos vamos con esto, suena más o menos así. ¡Un, dos, tres! Este es el ritmo de los... ¡Habitando! Estos son besitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré, al ritmo de la lluvia las dejé caer, para que fueran junto a ti. La música del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por ti, mil lágrimas y gotas que hicieron cantar, al ritmo de la lluvia. Lluvia, venía que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí, aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. La música del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por ti, mil lágrimas y gotas que hicieron cantar, al ritmo de la lluvia. Al ritmo de los... ¡Habitando! Lluvia, venía que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí, aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. Estos son los besitos que escuchaste tú, fueron lágrimas que te lloré, al ritmo de la lluvia las dejé caer, para que fueran junto a mí. La música del cielo empezó a llegar, cuando yo lloré por ti, mil lágrimas y gotas que hicieron cantar, al ritmo de la lluvia. Lluvia, venía que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí, aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. Lluvia, venía que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí, al ritmo de la lluvia. Lluvia, venía que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí, aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. Lluvia, venía que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí, aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. Lluvia, venía que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí, aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol.